Nos vamos ahora con Pilar Ortega, ella es la diputada, presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y bueno, pues licenciada en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Así es que la senadora, agradecemos el que nos tome la llamada el día de hoy. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para aquí, para todos los territorios. Agradecemos el que nos tome la llamada el día de hoy, senadora. Y bueno, pues queremos saber cómo van las leyes secundarias para la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, recordarles a todos los territorios que bueno, esta es una propuesta que estamos introduciendo en el Partido de Acción Nacional, y lo que pretendemos es que el Sistema Nacional Anticorrupción, que descansa en ciertas pilares fundamentales, que son, por un lado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, la Sociedad Civil, que tendrá un papel muy importante, y el cuarto es, por supuesto, la Fiscalía Anticorrupción. Estamos justamente en este momento trabajando en las leyes secundarias que le darán sustento a la actuación de cada uno de los órganos, pero no estaba contemplada justamente una disposición específica que le diera dientes, que le diera fuerza, que le diera sustento a estas dos fiscalías especializadas, que creó la Constitución y les dio relevancia. Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es el planteamiento de establecer un marco jurídico que les pueda dar la solvencia y la eficacia que requerimos, pero sobre todo la independencia de cualquier influencia política para realizar su trabajo con plena autonomía, con plena independencia, con plena eficacia para nuestro país. Por eso estamos proponiendo que se haga una adición a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para darles toda esta fundamentación a las dos fiscalías, a la especializada en la Federación Anticorrupción y a la especializada en la atención de eventos electorales, porque también va dentro de la misma reforma constitucional política que crea y que mandata que estas dos fiscalías especializadas formen parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿qué queremos? Pues que se les dé las herramientas para combatir efectivamente la corrupción y para poder procesar, llevar a juicio, consignar e investigar los delitos en materia de corrupción y que hoy en México efectivamente ya podamos ver los mexicanos que se den ese paso y que se sancionen estos actos de corrupción. Senadora, ¿cuáles son algunas de las modificaciones que va a tener esta Fiscalía Anticorrupción? ¿Cuáles son algunas de las modificaciones? Bueno, lo que estamos proponiendo es básicamente el establecimiento de atribuciones en la Fiscalía Anticorrupción, que lo que hacemos es decir que esta Fiscalía, como es el espíritu de la misma cuenta con toda independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción. También proponemos que cuente con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. También que cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para que pueda cumplir con sus funciones. También estamos asignando una base presupuestal suficiente para poder llevar a cabo sus funciones, dándole incluso un porcentaje del total, del porcentaje de la propia Procuraduría General de la República. Se hace referencia al mecanismo de nombramiento que prevé la Constitución y se establecen los requisitos con los que deberá apuntar este fiscal especializado para ser designado en primera instancia por el Senado y, bueno, pues ya posteriormente tendrá el nombramiento que establece la propia Constitución. Entonces, ¿qué queremos? En síntesis, que este fiscal autónomo que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios y que tenga plena facultad para designar a su equipo y que, por supuesto, tenga plena autonomía para el desarrollo de la investigación y para su papel como el abogado de la Nación en tratándose de delitos en materia de corrupción y en materia de derechos de los territorios. Senadora Pilar Ortega Martínez, ¿qué opina usted acerca de la posición del PRI que quiere relajar la ley con medidas laxas? ¿Son las que proponen? Bueno, yo diría que estamos en un proceso de negociación con el Partido Revolucionario Institucional y con todos los partidos en el Senado. Nosotros hemos hecho una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, pero hemos visto cómo ha sido este tema y hemos tenido ya cuatro meses de trabajo que han sido muy importantes, donde hemos fijado la postura, no solamente nosotros. Lo más importante es que es un procedimiento inédito donde está en la mesa de negociación las organizaciones de la sociedad civil han venido acompañando a este proceso y que ha sido totalmente abierto, público, y yo creo que estamos en un momento importante para definir posturas. Yo no diría que ahorita ya hay una aterrazón. Obviamente hay posiciones distintas en las iniciativas. Aún nos parece más robusta la de acción nacional la hemos defendido y lo que queremos y lo que esperaríamos del partido en el gobierno es que sea sensible con los planteamientos que estamos haciendo y que acepte las propuestas y modificaciones que está haciendo acción nacional que lo hacemos realmente con el único interés de que México tenga realmente un sistema de corrupción que funcione. Que las instituciones se sobrepongan por encima de las personas y que las instituciones sean tan fuertes y tan robustas para que con la participación de la sociedad civil podamos combatir este fenómeno que nos duele y que ofende a los mexicanos. Pues agradecemos mucho el que sus actividades nos haya regalado algunos minutos para esta entrevista aquí en El Punto Crítico y queremos saber si quiere agregar algo usted para nuestros amigos radioescuchas, senadora. Pues decirles que estamos trabajando al 100% en sacar adelante todo este paquete de reformas de mascaras de corrupción, pero también están otros dictámenes importantísimos para el desarrollo de la vida del país en distintas áreas. Entonces, pues estamos trabajando, estamos a sus órdenes y bueno, pues Rubén, yo agradecer tu espacio y también reiterarte nuestro agradecimiento por esta posibilidad de comunicarnos con tu auditorio y saludarte de nuevo a ti y a todos. Muchísimas gracias, senadora. Un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes para lo que guste divulgar. Que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego.